Estamos listos Partida Mala para Rayo Blanco La yegua quedó en el último lugar pero bastante cerca Y ahora la que queda bastante lejos es la yegua potenza en el último lugar Vienen varias yeguas a buscar la punta Tu legend está dominando la carrera Mientras tanto está atacando ahora por la parte interior para el segundo La yegua potenza y ya Rayo Blanco viene recuperándose mucho Viene pasando por allá al cuarto lugar la yegua Rayo Blanco Otra que se mete en la pelea es la yegua Isa Express La prueba está sometida a observación Van en 22-1 Los primeros 400 metros con Tu legend dominando la carrera Tu legend está en la punta Mientras tanto Rayo Blanco pelea con Isa Express Y también trata Fini Fini de meterse en la pelea Cuando entran en la recta final Tu legend está dominando la carrera Rayo Blanco a la pelea por segunda línea Y por dentro trata de venir la yegua Fini Fini junto con Isa Express Rayo Blanco por dentro Está avanzando contra Tu legend Tu legend domina pero Rayo Blanco corre mucho por la parte interior de la cancha Y la yegua Isa Express lo hace por la parte interior Isa Express la número 6 también a la pelea Isa Express por la parte interior Viene pasando a liquidar Ganó Isa Express El segundo lugar es para el 7 Tu legend luego Rayo Blanco El cuarto lugar es para Flecha Detrás de este está llegando Fini Fini Y última potencia